Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroya B les saluda con el comentario a tiempo que se titula Tulio Hernández Gómez, excelente gobernador, promotor de la cultura y gran amigo. En plena celebración, del 213 aniversario del inicio de la gesta libertaria que nos diera patria, falleció el excelente exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, a la edad de 86 años. Nació en Tlaxcala de Xicotengal el 26 de mayo de 1937 y emprendió el viaje al Eter Eterno en San Esteban, Tizatlán, Tlaxcala, este 16 de septiembre de 2023. Más allá de su extracción y militancia priista, es de hacerse notar que su gestión en la gubernatura de su estado fue de excelencia, y se encuadra en esa herencia de los grandes mandatarios como Emilio Sánchez Piedras, su antecesor, y quien iniciara la industrialización de esa entidad que sólo se le consideraba rural, vocación a la que nunca ha renunciado. Pero en la diversificación está el progreso, y de su propio progenitor, maestro Francisco Hernández y Hernández, el famoso profesor Hernández y Hernández, quien fuera diputado y senador por Tlaxcala, así como líder de la Confederación Nacional Campesina CNC. Sus biógrafos señalan que Tulio Hernández fue licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Catedrático, en la Escuela Nacional Preparatoria Nº 1, y en la propia Facultad de Derecho, también en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tulio, miembro del Partido Revolucionario Institucional PRI desde 1953, ocupó numerosos cargos políticos. Secretario de Acción Cultural de la Dirección Juvenil en el Distrito Federal, director juvenil del Comité Estatal en Tlaxcala, y subdirector nacional del Sector Juvenil del Comité Nacional. Paralelamente, fue secretario auxiliar del presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados en la 44ª Legislatura, Emilio Sánchez Piedras, y jefe del Departamento de Capacitación Cívica y coordinador de las Casas de la Juventud en el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Fue elegido por primera ocasión diputado federal por el Distrito 1 de Tlaxcala, en la 47ª legislatura. Fue secretario auxiliar del Comité Nacional del PRI. Fungió como asesor del gobernador de Tamaulipas, Manuel Arraviser Richer, del gobernador del Estado de México, Carlos Jan González, y del director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares con Azupo, y secretario de Hacienda y Crédito Público, Mario Ramón Beteta. Fue nombrado delegado en Azcapotzalco, Distrito Federal, oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, cuando su titular fue el maestro Enrique Olivares Santana. Renunció a ese puesto al ser postulado candidato del PRI a la gubernatura de Tlaxcala. Resultó triunfador en las elecciones de ese año y ejerció el cargo del 15 de enero de 1981 al 14 de enero de 1987. Al terminar el cargo de 1987 al 88, fue miembro del Consejo Consultivo del PRI y de 1988 a 89, presidente de la Comisión Coordinadora de Convenciones del Comité Ejecutivo Nacional. En 1989, fue nombrado consejero del jefe del Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís. En ese mismo año, a 1990, fue presidente del PRI en el Distrito Federal. En 1997 fue elegido, por segunda ocasión, diputado federal. En esta ocasión, por la vía de la representación proporcional a la 57ª legislatura, que tuvo su término, mejor dicho, en 2000, y en la que fue integrante del Comité de Administración y de las comisiones del Distrito Federal, de Gobernación y Puntos Constitucionales, Juridiccional y de Seguridad Social. Siempre hizo honor a su vocación por la cultura. Durante su administración gubernamental, le dio un gran impulso. Crea la Casa de la Cultura que dirigió otro gran personaje de esa línea y también gran amigo, Dr. Sabino Llano Bretón. Con Tulio, pertenecemos a la generación del 37. Por un mes cuatro días, era un poco mayor que este reportero. Él había tomado posición como gobernador de Tlaxcala al inicio de 1981, y el autor en mayo de 1983 como director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio Imer. En el programa inicial creativo del nuevo organismo de difusión del Estado mexicano, fue el de instalar varias radiodifusoras en diferentes estados de la República, mismo que me fue aprobado, y la primigenia radiodifusora fue la de Tlaxcala. La gran expansión del Imer se hizo realidad después de todos los trámites formales para obtener las frecuencias, los presupuestos, la compra de predios, de equipos e instalaciones. XH Tlax FM, Radio Tlaxcala, la voz del altiplano, salió al aire el 11 de marzo de 1986, tres años después de la fundación del Instituto. El presidente Miguel de la Madrid nos la inauguró oficialmente el 7 de julio de 1987 en su planta transmisora en el Cerro de San Francisco. Sus estudios y oficinas por disposición del gobernador Tulio Hernández se instalaron en la histórica Casa de Piedra, en el costado oriente de la Plaza de la Constitución, frente a Palacio de Gobierno. En esa majestuosidad, Llano Bretón instituyó los más diversos cursos y talleres para la niñez y juventud tlaxcaltecas y la radiodifusora para el estudio y práctica en ingeniería, producción, locución y periodismo radiofónicos. Todo eso se acabó en administraciones posteriores. La radiodifusora fue cedida al gobierno de Tlaxcala y la Casa de Piedra fue convertida en un hotel de lujo. Tulio se casó con la actriz Silvia Pinal. De 1982, resaltó que la pareja se adelantó a su tiempo al convertir la Casa de Gobierno en la Casa del Pueblo. A su hija Elena Hernández de Valle Arispe, promotora cultural y funcionaria de la Secretaría de Cultura. De más familiares e incontables amigos, la solidaridad de la familia Rentería Villa. In memoriam. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroya B.